Mis amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les tengo una receta deliciosa que se que les va a encantar Y sobre todo para que lo preparen con su familia ya que es una receta muy entretenida Aqui en este caso me ayudaron mis hijos Preparamos un espagueti en salsa de tomate pero desde cero Nosotros preparamos el espagueti, pochamos los tomates, etc Aqui les dejo todo con el paso a paso para que no se pierda ningun detalle Y cualquier duda ya saben que me pueden escribir Disfruten el video, vamos a comenzar Hola amigos, buenas noches, pues el dia de hoy voy a preparar una pasta fresca, casera Aqui en familia me van a ayudar mis hijos Y para eso primero voy a escalfar unos tomates, mas o menos unos 2 kilos de tomate Acá por este lado mis hijos mayores están pelando camarones Voy a utilizar medio kilo de camarón Y para escalfar un tomate super facil hacemos una incision Y luego le quitamos el ombligo Acá de este lado tengo dos ollas con agua hirviendo Esta esta mas grande porque aqui vamos a cocer la pasta Y esta mas pequeña, aqui es donde vamos a escalfar el tomate En la olla donde vamos a escalfar el tomate le agregamos sal, hojas de laurel Y un poquito de orégano Y ya que el agua esta a punto de hervir vamos a poner los tomates Todos los tomates, escalfar es nada mas quitarles la piel y las semillas Tapamos y apagamos al agua Listo, aqui lo vamos a dejar por unos dos minutitos, un minuto y medio nada mas para que se afloje la piel Acá por este lado tenemos estos ajos que mi mujer los esta cortando aqui en rodajas muy finas Para llevarlos a dorar en aceite de oliva Con una sartén apagada agregamos suficiente aceite de oliva Y tambien agregamos los ajos Prendemos la llama pero a lo mas bajito que se pueda Y vamos a dejar aqui que se vayan tostando poco a poco los ajos en el aceite de oliva Bueno y aqui vamos a empezar a hacer la masa para la pasta Vamos a hacer 400 gramos pero si tienen que ir pesado La regla de la pasta es por cada 100 gramos de harina común De harina de trigo normal de la marca que ustedes quieran Es un huevo completo El siguiente paso ya que tenemos nuestra harina pesada Hay que cernirla para quitar todos los grumos Y para cernirla nada mas las pasamos asi por un colador Y ya nos sale la harina super fina A ver déjame ver hijo Déjame ver la harina Ahi esta Pero ya que tenemos nuestra harina cernida Hazme un volcán ahi papi por favor en esa harina El volcancito igual cuidando Tener al de asi sin miedo Agarra tu mano Y empiezas a hacer un hueco Que es ahi donde vamos a poner los huevos Bueno y como vamos a hacer 400 gramos Pues lleva 4 huevos Estamos utilizando un huevo por cada 100 gramos de harina Le agregamos tambien unas 2 cucharaditas nada mas de aceite de oliva Sal Y esto es opcional en este caso quiero que mi pasta Tenga un saborcito a salvia Así es que le voy a agregar poquita salvia seca Integramos todos los ingredientes líquidos Y empezamos a incorporar el harina poco a poco Y le integramos ya toda la harina Bueno ya cuando se pone pesadita la masa Ahora si toca empezar a amasar mas o menos por unos 10-8 minutos Para que se integre Todo, todo, toda la harina con el huevo Y agarre todo el sabor Bueno ya después que tenemos Una masa uniforme Le damos forma de bolita Y la vamos a vitafilar Ya vitafilados lo vamos a dejar aquí reposando Por unos 20-30 minutos Y vamos a continuar con nuestra salsa Bueno ya es momento de sacar los tomates Les voy a tirar todo el líquido Y ahorita los voy a pelar Listo, aquí dejé toda la cáscara del jitomate Y aquí puse la pulpa Y la voy a moler así Simplemente sin agua, sin nada Regresamos a los ajos Y así es como se está viendo Aquí es donde le vamos a agregar cebolla En este caso yo tenía cebolla morada Pero puede ser blanca Chalots, lo que tengan a la mano La razón principal por la que puse primero a tostar el ajo Es porque precisamente quiero que toda la salsa Tenga un sabor a ajo tostado Ya que el ajo está bien tostadito Y la cebolla ya está transparente Vamos a agregarle los camarones Sazonamos con sal Pimiento Mezclamos y dejamos cocinar igual a fuego lento Cuando el camarón se ve así Como que se está cociendo Pero todavía no está bien cocido Vamos a agregarle nuestros tomates Porque no quiero que se recuesan los camarones Y nos queden unos camarones muy chiclosos Agregamos una taza de puré de tomate Agregamos una cucharadita de azúcar Para quitarle la acidez que tiene el tomate Mezclamos todo muy bien Y dejamos que se cocine por fuego medio-bajo Más o menos Durante unos 20-25 minutos Continuamos con la pasta Ya reposó la masa Así es que ya la vamos a sacar del papel film Bueno, ya tenemos aquí nuestra masa Y la vamos a cortar En cuatro partes Cada una de las partes Las vamos a estar estirando En pequeños rectángulos Para ayudarnos A pasarla por la máquina Si no tienen máquina No pasa nada Nada más estírenla muy bien Hasta que quede En un milímetro De grosor Bueno, ya tengo aquí Toda la masa estirada Para irnos ahora sí Con el paso De la máquina Y bueno, esta es la máquina Mía para hacer pasta Es una máquina Muy simple De hecho, nada más tiene Para estirarla Que es esta Donde podemos hacer lasañas Ravioles O simplemente estirar la masa Aquí tiene el de los fettuccini Y aquí tiene el del espagueti Que ese en este caso Vamos a hacer el día de hoy Espagueti Tiene un soporte Para fijarlo en la mesa Y así no se mueva Ok Y esta Este aparatito Es el que va empotrado Y aquí le damos vuelta Para que se vaya estirando la masa Todas las máquinas Tienen niveles Que es conforme Se vaya estirando la masa Le vamos bajando Pero siempre empezamos Por el más grueso En el mío Es el número 7 Y listo Aquí me está ayudando Mi hijo A estirar la masa Dale hijo, dale Y listo Ya que pasó por un número Le vamos bajando Ok Ahorita sigue el 6 Y la vamos a estirar En el siguiente nivel Bueno El último nivel Por el que la voy a pasar Es el número 4 Ok Porque no quiero Un espagueti tan fino Después de ahí Nos vamos al cortador De espagueti Y lo vamos a empezar A cortar Después para que no se nos pegue Le vamos a poner Un poquito de harina Y lo vamos A mover Ok Para que no se nos pegue Nada a la pasta Listo Ya que tenemos Todo nuestro espagueti Vamos a llevarlo A cocinar En la olla Con agua que teníamos A la olla Solo le voy a poner Sal Y aceite de oliva Este Nada más lo aconsejo Ponerle A la pasta Cuando la van a cocer Pero cuando es fresca Y listo El aceite de oliva Va a servir Para que no se nos pegue Nuestra pasta Y como saber Cuando ya está lista Vamos a esperar A que la pasta Flote La probamos Y tiene que estar Al dente O al término Que a usted le guste Listo Como pueden ver Ya está flotando Aquí la pasta La voy a dejar Que se cocine Muy bien Más o menos Yo la voy a dejar Después de que flota La dejo Otros 5 o 6 minutos Acá por este lado Estamos rallando Queso parmesano Parmesano original Vale la pena invertirlo Porque le va a saber Bien rico Con la pasta Con los camarones Y la pasta fresca Cáense Bueno Ya que tenemos Así nuestra pasta Le voy a retirar Todo el líquido La voy a colar Para quitarles Todo el líquido Y después Le voy a vaciar La salsa Bueno ya después De que le retiramos Todo el líquido Vamos a ponerle Nuestra salsa Y mezclamos Y listo Servimos Para toda la familia Y como les digo Pueden acompañarlo Con quesito En este caso A mis hijos No les gusta El queso parmesano Pero a mi si Al menor también Y a mi mujer ¿Qué tal? Bien rico ¿Sí? Súper rico A ver tú Súper Ay está caliente Vamos Ya ya no está caliente Rico rico ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado La verdad Que quedó Delicioso Se los recomiendo Mucho Para que se los Preparan a sus familias Recuerden Que si no tienen Este tipo De máquinas Para la pasta Pueden estirarlo Ustedes mismos Con un palote Hasta que quede Bien delgadito ¿Ok? Pues bueno Dios me los bendiga Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos muy pronto En el próximo video